¡Suscríbete! 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 Y ahora, chicas, prepárense, ¿saben por qué? ¡Suscríbete! A ver dónde te escuché... ¡Chicas, prepárense, ¿saben por qué? ¡Porque les vamos a tocar la pelusa! Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa Que nunca se pone busa, parece una muñequita Cuando bailas muy bonita Cuando bailas muy bonita Y yo tengo una coqueta que le llaman la violeta Ella baila en la placeta, en los parques y banquetas Nunca pierde la chaveta Nunca pierde la chaveta Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita Cuando saca la letrita y en su baile siempre grita Y en su caja Y ahora Suena un punto Suena un punto Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a pesar a pasar Correo, aquí Correo, aquí Que calor, que calor Que calor, que calor Que calor, que calor No quiero dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir Yo quiero chupar Y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos No voy a parar la farra Que me sirvan otra chela Que esta noche no se para Bien loco en la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana